¿Acaban de engañarse? Sí, hace dos semanas. Así no se juega. María Elena, María Elena. Me puede ayudar a mi etapa si tiene un dolor de pecho muy fuerte y no se cura. Gracias. Gracias. Y si no te vuelvo a ver, que tengas un arma serbida. Tú también. Perdóname. ¿Ya aprendiste tu lección? Sí, madre. Perdóname. Gracias por ver el video.